Vamos a empezar con TiaPortal. Vamos a crear un proyecto nuevo. Particularmente me gusta más la vista proyecto. Se puede configurar TiaPortal para que arranque siempre en vista proyecto. Y nos iríamos a agregar dispositivo. Si usamos la versión profesional desde el Step 7, podremos seleccionar desde 1200, 1500, 300, 400, ET200 con CPU, etc. Y si hemos instalado el Start Drive, podremos seleccionar accionamientos también. Si hemos instalado el WinCC Professional o el Advanced, tendremos ya los paneles Comfort, no solamente los Basic. Pero vamos con los autómatos. Muy bien. ¿Qué modelo de PLC tenemos que seleccionar? Aquí todos los que tenemos son 1214. Y tenemos de los de ACDC, Rolay, de Rolay, y tenemos algunos de CDCDC. Y de estos hay tres. Vamos a suponer que todos los que tenemos aquí son ACDC de Rolay. Y de estos tenemos tres. Tenemos los 30, que van con versión de firmware 2. Los 31, que van con versión de firmware 2.2. Los 30 y 1 van con la versión de firmware 3. Y los 40, por defecto, van con la versión de firmware. Los que tenemos ahora mismo están con la 4, pero los actualizaremos de aquí a unos días, o a unas semanas, a la 4.1. Entonces, tenéis que mirar el modelo de PLC que tenéis, y eso es donde se ve, levantando la tapa, de abajo, en la parte izquierda, en pequeñito, ahí se ve el modelo de PLC que tenéis. Eso, la otra izquierda, hombre. Quería decir, mirando yo desde aquí, a la otra izquierda, la otra izquierda, hombre. Es que hay que deciroslo todo. Los 30, la 2.2. Los 31, la 3. Y los 40, tienen la 4, no la 4.1. Entonces, En los 31 es la que hay. Entonces, seleccionaremos el modelo. Vosotros, cada uno, seleccionad el modelo que tenéis delante, con su versión de firmware. Muy bien. Además, todos los PLCs que tenéis, tienen una Signal Board de una salida analógica. Que sería esta, solo hay una, la AQ. No, perdón. La, en Signal Boards, AQ, esta. Esa. La seleccionáis Signal Board AQ, doble clic, y ya se nos coloca en el PLC. Y hay alguien que tiene, tú, tienes un módulo adicional de salidas que se lo deberás insertar. Cuando quieras. Un, un, un de Q. No, es uno de entradas. Uno de entradas es. De I. De I. Mira la referencia. Ahí, yo creo que está en el 121. Muy bien. Bien. Además, si levantáis en alguna parte, en la tapa, por algún lado, tiene que estar la dirección IP. con una pegatina. Sí, aquí no. Encima del puerto de internet. Aquí. Entonces, para poder acceder a cualquiera, tranquilamente, estamos en el rango 10, 10. Y después, la IP que tenéis que seleccionar, es la del dispositivo que tenéis delante. Y ya se lo cargáis. La 10, en mi caso, yo que soy muy cachondo, tengo la 169. Es que la 69 ya estaba cogida. No sé si esto se puede grabar. Pero a mí, lo que me gusta, es el 68. Otra cosa que es muy importante, es el nombre del PLC. Por defecto, cuando metes un PLC en un proyecto, los llamas siempre PLC1, metes otro PLC2. Eso en principio no os va a dar problema. Es decir, a la hora de trabajar individualmente, no nos da problemas. Los problemas los tendremos cuando trabajemos en red. Es decir, cuando hagamos una red, y nos comuniquemos entre dos PLCs, si en la red hay dos PLCs que se llaman PLC1, aunque tengan diferentes IPs, va a dar problemas de configuración. Entonces, normalmente, procuramos, además de la dirección IP, al PLC le damos un nombre, IP169, en mi caso. Está bien coger esa costumbre, porque, después nos podemos encontrar que estáis haciendo una práctica, y no se comunica, y da error, y es que, en la otra clase, a lo mejor, hay otro compañero, que su PLC también se llama PLC1, como el tuyo. Entonces, cuando voy a enviar los datos, hace falta que coincida la IP, y el nombre de dispositivo. Si hay dos nombres de dispositivos iguales, nos da error. Pincha sobre el PLC, y en general. Cosas que tenemos que ver aquí del PLC, pues bueno, pues, ahí las entradas digitales, ese filtrado lo veremos en la parte de contadores rápidos, cuáles son las direcciones, en principio empezamos en la cero, tanto para las entradas como para las salidas, las analógicas, las analógicas también. Aquí está toda la configuración del PLC, donde están las analógicas. Normalmente, estarían las 64. La signal board, la salida analógica, normalmente, la tenemos ahí, en la QW80. Los contadores rápidos, pues ahí, para cada contador, tenemos una dirección. Ahí, en principio. ¿El qué? ¿El módulo qué? ¿Tiene una salida analógica? Sí, solamente una salida analógica. La signal board solamente tiene una salida analógica. De 12 bits, que está bien, pero, solo una. ¿Cómo podemos saber de ahí qué? Porque vale. ¿Tiene una salida? No, 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 eso vamos a ello ahora. Porque la IP, el PLC, ahora mismo puede tener cualquiera. Claro. Entonces, ahora haremos una detección. Podemos hacer algo, bueno, ahí tenemos contadores rápidos, las habilidades de pulsos, el tema de arranque, ciclo, y lo que normalmente, habilitamos, son las marcas de sistema, y las marcas de ciclo. Habilitamos las marcas de sistema, que son el primer ciclo de scan, el diagnóstico, el siempre on y el siempre off, y las marcas de ciclo, por defecto, están en la cero, y las de sistema en la uno. Muy bien. Una vez que hemos hecho la configuración de nuestro PLC, pinchamos ahí, y le podemos decir, a cargar en dispositivo. Entonces, lo que tenemos que tener claro, es que aquí, en la parte de arriba, aparece la configuración que yo he hecho en mi proyecto. Y aquí abajo, aparecerán todos los PLCs compatibles. Puede que tengáis que seleccionar el tipo de interfaz, que sería Profinet, y la tarjeta de red, que tiene el PC. Entonces, estos son los datos, de mi proyecto. Y ahora, lo que voy a buscar, es un PLC, al que cargárselos. Ese PLC, podría tener cualquier dirección, pero yo, en el momento que le haga la carga, pasará a tener, la que yo le he puesto. Es decir, yo puedo cargarle, esta dirección 169, a este PLC, que tenía la 150. Si el hardware me coincide. Entonces, y a partir de que yo le haga la carga, este PLC ya no será el 150. Este es el que tiene ahora. Entonces, por eso le ponemos, la pegatina, en la carcasa, para que, en caso de duda, se la carguemos. Porque en el momento que tenga dos PLCs, con la misma dirección, me va a dar un conflicto de red. ¿Vale? Entonces, ahora mismo estoy encontrando, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis PLCs. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Lo quiere, lo quiere, lo quiere, lo quiere. Ahí hay otro. Aquí hay tres. Vale. Y tres, cuatro, cinco y seis. ¿Están todos? Bueno, y ahora tenemos el circo. ¿Y cuál es cuál? El circo está en el parpadeo. Bueno, si no me lo han cambiado. Para eso inventó, el señor Siemens, el parpadeo. Y ahora empezarán todos a parpadear. ¿Qué? O sea, porque yo puedo querer cargar la configuración 169 a un PLC que ahora mismo puede tener cualquier otra dirección. Creo que el año pasado estarán los vídeos que normalmente le hacemos un resete de fábrica el primer día. Y entonces los identificamos por la marca. Entonces, cada uno que se lo cargue al que toque. El tuyo seguramente es el 150. ¿El resto coinciden? Sí. Vale. Hay uno que creo que no. Pero bueno. El mío parpadea, ya sé cuál es. Entonces, ahora, a este PLC le voy a cargar la configuración que acabo de hacer. Pero se lo podía cargar al tuyo. O al tuyo. No, al mío no, porque se lo cargaría. Se lo cargaría y me daría un error. Vale. Y en algún otro me diría a lo mejor que la versión de firmware no es compatible porque el mío es un 40 y no sé si hay algún otro 40 por ahí pero tendréis 30 y 31. Bueno. En las versiones 4 ya siempre te hace una advertencia si el PLC no está protegido por contraseña simplemente por motivos de seguridad. Recientemente ha salido publicado un virus para los 1200. ¿En serio? Sí. que el cabrito se mete en el sistema operativo y se replica en todos los PLCs que encuentre. Se coge uno y te los coge en todos. Y después se va replicando en todos. Claro que te puede liar una buena. Claro que te puede liar una buena. En fin que se lo digan a los iraníes. ¿Os acordáis de los iraníes cuando estaban con las centrifugadoras de uranio? Sí que es verdad. ¿Os suena Stuxnet? Pues es el virus que supuestamente desarrollaron entre la NSA y los y los israelíes y para cargarse todo el programa nuclear iraní utilizaban por cierto equipos Siemens y WinCC y literalmente les machacaron el hardware. ¿Y pueden tomar algo? No solamente eso en el momento en que no te puedes fiar todo desconfigurado una centrifugadora o sea toda la parte de automatización y los equipos a tirarlos. Es decir una planta centrifugadora de uranio que no puedes que se te ha quedado parada. Y ese está por ahí pues ahora hay más. Uno de los problemas que tiene todo esto es que es la mayor parte de la seguridad se basa en oscuridad. ¿Qué quiere decir eso? Es decir seguridad por oscuridad es que esto es seguro porque nadie sabe cómo funciona. Y claro yo no sé cómo desmontar algo que no sé cómo atacarlo pero una vez vencida la oscuridad tú te coges un PLC de estos alguien que sepa yo no y se pone a monitorizar puertos y a ver qué entra qué sale y empieza a hacerle perrerías o actualizar a ver cuando una actualización de firmware qué es lo que se carga o cómo lo puedo llegar a editar pues alguien que sepa informática a nivel y tenga medios pues en el momento que sepan cómo funciona eso pueden encontrarle todas las puertas los del mundo para para entrar entonces a partir de la versión 4 de firmware muy importante la protección por contraseña que aquí no hacemos porque tú no tienes la versión 4 de firmware da igual pero tu PLC vamos a hacer la carga yo no le he dado porque me pone así es de 100 y 20 claro ¿se lo ha colocado aquí o lo que hay aquí? no claro eso lo lo he hecho ok vamos a hacer la entrada muy bien si ha salido todo correcto mi PLC estará en verde todo y ya lo tengo configurado pero aquí no he hecho nada de programa lo único que he hecho ha sido cargar el programa y la configuración ¿vale? pero esto que acabo de hacer es de pobres no, está bien hay que saber hay que saber hacer la configuración de un hardware y cargársela pero es mucho más práctico hacer lo siguiente si tienes el PLC lógicamente si no lo tienes me voy a una CPU sin especificar y lo único que me va a pedir es la versión de firmware y yo no sé si el PLC que es AC o NC no lo sé y no veo mucho y no hay mucha luz y no sé si qué modelo exacto es pues nada CPU sin especificar del 1200 si me va a pedir la versión de firmware y le tengo que poner la que es o inferior una o dos sí que sí que la coge pero si yo tengo una versión si pongo una 4 y se lo quiero quiero determinar quiero identificar un PLC que firmware 2 me va a decidir que no es capaz de encontrarlo entonces en mi caso sé que es una versión 4 y me sale ahí la ventanita en blanco le digo determinar le digo inicia la búsqueda salen todos los que están y yo sé que es este lo compruebo con el parpadeo de LED ahí está parpadea es este y le digo mira el PLC de mi proyecto es este le digo detección y la gran ventaja que tiene esto me carga la tarjeta la asignal board la IP también ahí está me ha cargado la IP lo que no me ha cogido es el nombre porque eso como es del proyecto si y tampoco se toma las marcas del sistema de ciclo voy a eliminar voy a eliminar este PLC vale vale bueno desde la vista del dispositivo nos puede ser muy interesante esta ventana desplegable donde nos muestra pues eso qué tipo de PLC es de la interfaz cuáles son las direcciones la vista la vista de dispositivo ahí tenemos no te hubiera dejado no te hubiera dejado entonces ahí en principio pues lo que tiene y las direcciones en las que está cada cosa desde la vista del dispositivo pues eso la interfaz PROFINET las direcciones tanto de entradas como de salidas y con un clic más desaparece vemos aquí las pestañitas vista topológica es ver si tuviese más de un PLC antes tenía otro pues ahí aparecería en vista de redes lo mismo hay una diferencia entre la vista topológica y la vista de redes en la topológica especifico el puerto del switch es decir si el dispositivo tiene los switches le estoy especificando a qué boca del puerto del switch está conectado por ejemplo si hubiéramos conectado un HMI un variador saldría aquí también conectado si me voy a conectar para irme al herramientas online selecciono el PLC lo puedo pasar a stop lo paso a run para consultar el estado del dispositivo lo selecciono a la vista del dispositivo y me voy a online y diagnóstico voy a hacer esto y le puedo preguntar su buce de diagnóstico si ha las últimas acciones que ha tenido si ha tenido algún evento o algún error eso conectado al PLC puedo consultar el tiempo de ciclo el estado de la memoria las direcciones la dirección MAC podría cambiarle la IP ajustarle la hora actualizar el firmware en principio con el archivo cambiarle el nombre del dispositivo pero eso ¿sabéis quién lo va a explicar? el dispositivo de comunicación no debe ser un máquina de comunicación no lo va a explicar el tema a ver en Profinet hay que todos los dispositivos de Profinet se identifican por su dirección IP y por su nombre de dispositivo porque pensad que las direcciones IP podrían cambiar entonces deben coincidir ambas cosas un nombre de dispositivo con su dirección IP y si no coinciden no hay comunicación lo que pasa es que por lo general bueno ahí ese sería el nombre de dispositivo Profinet PLC Kino ahí aparecen todos los nombres de dispositivos claro porque en caso de que el PLC pierda su dirección IP además está serigrafiado en la carcasa es decir tú puedes y si quisiéramos podríamos hacer un restablecimiento de fábrica conservando o borrando la dirección IP estando conectados con lo cual el PLC pasaría perdiendo la IP voy a hacérselo al mío si queréis está en online online y diagnóstico conectado al PLC vale voy a resetear el mío vale me dice que solo se puede hacer en stop y se ha reseteado ahora veréis lo que lo que pasa si era me voy me he desconectado el proyecto claro este es mi PLC esto es mi proyecto no es el PLC el PLC lo acabo de borrar el PLC es como si no como si lo hubiera sacado de la caja y entonces ahora yo he hecho mi proyecto y se lo quiero cargar a un PLC que acabo de sacar de la caja pues le voy a hacer la carga y voy esto es lo de mi proyecto y voy a buscar bueno ahí mostrar dispositivos compatibles voy a buscar un dispositivo compatible en la red al que cargárselo bien y veis aquí aparecen todos los que teníamos en la red de antes y fijaos que aparece uno el mío ya no está bueno si está es este pero antes tenía una dirección IP ahora no tiene ninguna dirección no estoy accediendo por PROFINET estoy accediendo por ISO no tiene nombre y solamente está identificado por su dirección MAC al hacerle un restablecimiento de fábrica ha perdido el IP y estoy accediendo a él por la MAC la verdad es que este software lo detecta funciona muy bien desde ese punto de vista entonces puedo hacerle un parpadeo para comprobar que es el dispositivo que yo quiero que de hecho lo es alguien más me puede hacer un parpadeo como venga hacerle ahí todos a parpadear mi automata venga muy bien y entonces ahora a este PLC es al que le voy a hacer la carga un PLC en blanco ahora pasa a tener la configuración atendemos todas las condiciones de seguridad y le hacemos una carga descargado arrancamos y ya está y si vosotros refrescáis la vista de dispositivos ya veréis que aparece un PLC con la dirección 169 que se llama PLC IP 169 llamar lag es 2 1 2 3 1 3 3 2 3